Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. En proceso de judicialización, se encuentra una colombiana debido a que supuestamente violó los protocolos establecidos por el gobierno nacional debido al coronavirus. Luego de la verificación en un hotel, Migración Colombia pudo establecer que esta mujer es colombiana pero residente en Norteamérica y quien no cumplió con la prohibición del aislamiento voluntario establecido para la detención del COVID-19 en el territorio nacional. La ciudadana se hospedaba junto con su hija menor y será el Instituto de Bienestar Familiar quien determine la situación de la niña, debido a que ella tiene conocimiento del caso. En delicado estado de salud, permanece un mensajero que sufrió un accidente de tránsito en las últimas horas aquí, en la capital del Cesar. Se trata de Freddy Chiquillo, quien fue arrollado por un carro que le ocasionó lesiones en diferentes partes de su cuerpo. La policía investiga el hecho. El gobernador del departamento del Cesar Luis Alberto Monsalvo le hizo un llamado a las empresas mineras como CNR, Prodeco y Drummond para que tomen las medidas pertinentes para bloquear la entrada del COVID-19 al corredor minero, principalmente suspendiendo la entrada de extranjeros a las minas. Ante este llamado, Drummond respondió al gobernador siguiendo las recomendaciones del gobierno nacional. En donde no han ingresado extranjeros a las operaciones desde el jueves 12 de marzo. De los 52 que trabajan en Drummond en Colombia, quedan solo 8 y estarán partiendo en los próximos días. El médico que tosió intencionalmente a una funcionaria del aeropuerto El Dorado en Bogotá podría pagar 10 años de cárcel por no cumplir medidas sanitarias. Fiscalía General de la Nación abrió investigación contra médico que tosió en cara a empleadas de una aerolínea en el aeropuerto El Dorado. El incidente se presentó luego de que Alberto Cárcamo se quitara el tapabocas y tosiera en la cara a una empleada de una aerolínea en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, cuando viajaba con destino a Valledupar. Tras el incidente, la funcionaria trató de impedir que este sujeto abordara el vuelo 8576, pero este hizo caso omiso y logró llegar a su destino final. La empresa Gastromedical, con la cual relacionaban a Alberto Cárcamo, afirmó a la opinión pública que hace dos años y siete meses no tienen ninguna relación con él y también se mostró en desacuerdo con este tipo de comportamientos. El juez segundo penal ambulante con funciones de control de garantías concedió detención domiciliaria al exalcalde de Codazzi, Luchito Peñalosa. El exalcalde de Codazzi está siendo investigado por presuntamente solicitar coimas a un contratista del municipio cuando fungió como mandatario entre el periodo 2016 a 2019. El juez también ordenó que Peñalosa fuera sometido a valoraciones de medicina legal para confirmar o descartar las patologías que adujo su abogado. Migración Colombia, conjuntamente con la Policía Nacional, vienen realizando estrictos controles a los hoteles, hostales, residencias y demás tipos de hospedajes, con el fin de prevenir y contener una posible propagación del virus COVID-19 en la capital del Cesar. Con esto llegamos al final de este clip informativo, pero no se los olvide lavarse las manos y además evitar salir de casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!